Te voy a enseñar cómo hacer los armónicos de arpa en guitarra acústica o eléctrica. Suenan más o menos así. Esta técnica puedes tocarla con el acorde que quieras y la ventaja principal es que nos permite sacar el armónico natural de cualquier nota. Aquí tenemos, por ejemplo, el acorde de Fa mayor. El traste 12 de todas las cuerdas es como si fueran las cuerdas al aire. Por lo que a partir del traste 13, todo lo que tenemos acá se repite. Si aquí tengo el acorde de Fa mayor en el traste 1, a partir del traste 13 sigue siendo el acorde de Fa mayor. Lo que tenemos que hacer es marcar nuestro acorde acá, el que tú quieras, y tenemos que irlo dibujando con el dedo índice en la parte de acá. Así lo voy a dejar. Aquí tengo el traste 12. Con el dedo índice yo voy a ir dibujando las notas del acorde de Fa mayor. Tu dedo índice va a rozar la cuerda, en este caso la sexta, justo arriba del riel del traste. Vamos a tocar con el pulgar esa misma cuerda. Si te gustó y quieres aprender más, sígueme ahora mismo.